Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, les estoy compartiendo la lectura de este libro La construcción social de la realidad de Peter Berger y Thomas Lukman. Esta es la tercera parte, espero que les guste. Alcance y modos de la institucionalización En su diccionario del pensamiento marxista, Petrovic define reificación como El acto o resultado del acto de transformar propiedades, relaciones y acciones humanas En propiedades, relaciones y acciones de cosas producidas por el hombre Objetos que se han vuelto independientes y que son imaginados como originalmente independientes del hombre Y gobiernan su propia existencia También la transformación de seres humanos en cosas que no se comportan en una forma humana Sino de acuerdo a las leyes del mundo de las cosas La reificación es un caso especial de alienación Su forma más radical y extendida, característica de la sociedad capitalista moderna El hombre productor de un mundo se aprende como su producto Y la actividad humana como epifenómeno de procesos no humanos Los significados humanos no se entienden como productores de un mundo Sino a su vez como producidos por la naturaleza de las cosas Debe destacarse que la reificación es una modalidad de la conciencia Más exactamente una modalidad de la objetivación del mundo humano que realiza el hombre Aunque aprenda el mundo en términos reificados El hombre sigue produciéndolo O sea, que paradójicamente es capaz de producir una realidad que lo niega La reificación existe en la conciencia del hombre de la calle Y en realidad esta presencia tiene mayor significación práctica El orden institucional tanto en su conjunto como segmentado Puede aprenderse en términos reificados Por ejemplo, el orden total de la sociedad puede conseguirse como un microcosmos Que refleja el macrocosmos del universo total como creación de los dioses La receta básica para la reificación de las instituciones consiste en concederles un estatus ontológico Independiente de la actividad y la significación humana Las reificaciones específicas son variaciones sobre este tema general El matrimonio, por ejemplo, puede reificarse como una imitación de actos divinos de creatividad Como un mandato universal de la ley natural Como la consecuencia necesaria de fuerzas biológicas o psicológicas O llegado el caso, como un imperativo funcional del sistema social Existe pues una identificación total del individuo con sus tipificaciones socialmente atribuidas El individuo ha aprendido nada más que como ese tipo El análisis de la reificación tiene importancia porque sirve de correctivo permanente A las propensiones reificadoras del pensamiento teórico en general Y del sociológico en particular Cobra una importancia singular para la sociología del conocimiento Porque le impide caer en una concepción no dialéctica De la relación que existe entre lo que los hombres hacen y lo que piensan La aplicación histórica empírica de la sociología del conocimiento debe tomar en cuenta Especialmente las circunstancias sociales que favorecen la destreificación Tales como el colapso total de los órdenes institucionales El contacto entre sociedades previamente segregadas Y el importante fenómeno de la marginalidad social Legitimación Orígenes de los universos simbólicos La legitimación produce nuevos significados que sirven para integrar Los ya atribuidos a procesos institucionales disparen La función de la legitimación consiste en lograr que las objetivaciones De primera orden ya institucionalizadas lleguen a ser objetivamente disponibles Y subjetivamente plausibles La legitimación no es indispensable en la primera fase de la institucionalización Cuando la institución no es más que un hecho que no requiere apoyo Ni intersubjetiva ni biográficamente Porque es evidente por sí mismo a todos los interesados El problema de la legitimación surge inevitablemente Cuando las objetivaciones del orden institucional ahora histórico Deben transmitirse a una nueva generación Al llegar a este punto el carácter auto-evidente de las instituciones Ya no puede mantenerse por medio de los propios recuerdos y habituaciones del individuo Para restaurarla y así volver inteligibles Ambos aspectos de ella deben ofrecerse explicaciones Y justificaciones de los elementos salientes de la tradición institucional Este proceso de explicar y justificar constituye la legitimación La legitimación explica el orden institucional atribuyendo validez cognoscitiva a sus significados objetivos La legitimación justifica el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus imperativos La legitimación no es solo cuestión de valores Siempre implica también conocimiento Por ejemplo, una estructura de parentesco no se legitima solo por la ética de sus tabúes Del incesto en particular Primero debe haber conocimiento de los roles que definen tanto las buenas como las malas acciones dentro de la estructura Por ejemplo, el individuo tal vez no busque esposa dentro de su clan Pero antes debe conocerse a sí mismo como miembro de ese clan Este conocimiento lo recibe a través de una tradición que explica lo que son los clanes en general Y su clan en particular La legitimación no solo indica al individuo por qué debe realizar una acción y no otra También le indica por qué las cosas son lo que son En otras palabras, el conocimiento precede a los valores En la legitimación de las instituciones El primer nivel de legitimación aparece tan pronto como se transmite un sistema de objetivaciones lingüísticas de la experiencia humana Por ejemplo, la transmisión de un vocabulario de parentesco legitima ipso facto la estructura del parentesco Un niño aprende que otro niño es su primo Dato informativo que legitima inmediata e inherentemente el comportamiento con respecto a primos Que se adquiere con la designación En este nivel encontramos la frase Así se hacen las cosas Que son las primeras respuestas y generalmente más eficaces a los por qué del niño El segundo nivel de legitimación contiene preposiciones teóricas en forma rudimentaria En este nivel son comunes los proverbios, las máximas morales y las sentencias Las leyendas, los cuentos populares De esta manera el niño aprende dichos por el estilo de Al que roba a un primo le salen verrugas en las manos O cuando tu esposa grite, acude Pero cuando tu primo te llame, corre El tercer nivel de legitimación contiene teorías explicativas Por las que un sector institucional se legitima en términos de un cuerpo de conocimiento diferenciado Con el desarrollo de teorías legitimadoras especializadas Y su administración a cargo de legitimadores con dedicación exclusiva La legitimación comienza a trascender la aplicación pragmática Y a convertirse en teoría pura Con este paso, la esfera de legitimaciones va alcanzando un grado de autonomía Vis a vis de las instituciones legitimadas Y eventualmente puede generar sus propios procesos institucionales Los universos simbólicos constituyen el cuarto nivel de legitimación Son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significado diferentes Y abarcan el orden institucional en una totalidad simbólica Los universos simbólicos constituyen el cuarto nivel de legitimación Son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significado diferentes Y abarcan el orden institucional en una totalidad simbólica El universo simbólico se construye por supuesto mediante objetivaciones sociales Sin embargo, su capacidad para atribuir significado supera ampliamente el dominio de la vida social De modo que el individuo puede ubicarse dentro de él aún en sus experiencias más solitarias La muerte plantea la amenaza más terrible a las realidades establecidas de la vida cotidiana La integración de la muerte dentro de la suma realidad de la existencia social Adquiere por lo tanto importancia primordial para cualquier orden institucional Esta legitimación de la muerte constituye en consecuencia Uno de los frutos más importantes de los universos simbólicos Y el hecho de que se realice recurriendo o no a interpretaciones mitológicas Religiosas o metafísicas de la realidad No es aquí cuestión esencial Todas las legitimaciones de la muerte deben cumplir la misma tarea esencial Capacitar al individuo para seguir viviendo en sociedad después de la muerte De otros significantes Y anticipar su propia muerte con un terror Que al menos se haya suficientemente mitigado Como para no paralizar la realización continua de las rutinas de la vida cotidiana El universo simbólico también ordena la historia Y ubica todos los acontecimientos colectivos dentro de una unidad coherente Que incluye el pasado, presente y el futuro Con respecto al pasado establece una memoria Que comparten todos los individuos socializados dentro de la colectividad Con respecto al futuro establece un marco de referencia común Para la proyección de las acciones individuales De esa manera el universo simbólico vincula a los hombres con sus antecesores Y sus sucesores en una totalidad significativa Que sirve para trascender la finitud de la existencia individual Y que adjudica significado a la muerte del individuo Espero que les esté gustando la lectura de este libro La construcción social de la realidad Esta fue la tercera parte Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios Muchas gracias por escucharme Y nos vemos en la cuarta parte de la lectura de este libro ¡Gracias! ¡Gracias!